Ahorita, ahorita, nos vamos a regalar listos de promes. Pónganse, pónganse, agustados, ¿sale? Si se las abran, ayúdame a cantarla. Y dice, dice. No lo sufraste. A ver, fuerte, fuerte, bonito. Y se suena a nuestro. Y si me dices que tu amor me esperará. Entre la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré. Como un ángel y sol la unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré. Con la paz que siempre, siempre será. Que tú me das y volveré. A tus brazos, a tus brazos caeré. Las estrellas, las estrellas brillarán. A ver, todos, dice. No, 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 más fuerte, más fuerte y más parejito, ¿eh? Ahorita, les vamos a regalar disco a todos ustedes que canten, ¿sí? Dice, nuestro alma renacerá. A ver, esa manita arriba, que se ve esa mano arriba. Arriba, 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 arriba. Y el grito de las que quieren su disco. No, 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 no. Me caigues Actually, ¿no? No.